Ven, caminemos sin hablar Es la lluvia caerá sobre ti, sobre mí No, no te alejes, por favor Necesito tu calor, tu amor, tu amor La calle fría está, el lento que mamá Y necesito que me ames, que me ames La lluvia caerá, el lento que mamá Y necesito que me ames, que me ames Ahí en tus labios, tus ojos llorando Abrázame fuerte, abrázame La lluvia caerá, el lento que mamá Y necesito que me ames, que me ames La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La calle fría está, el viento que mamá Y necesito que me ames, que me ames, que me ames La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual La lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual, la lluvia sin que igual Gracias.